La Semana del Orgullo de Madrid se acerca y todo el mundo está listo para vestirse de gala. La cadena Fox no ha querido perderse un año más la celebración y ha lanzado una campaña con la que quiere darle visibilidad a la situación que sufren muchas personas por su sexualidad, sobre todo en lugares donde la homosexualidad no está reconocida y se persigue penalmente. Ya sé esto divulgando bajo el hashtag. Abril Zamora y Chiar Castro son Luna y Goya en la serie y han querido participar en este spot en el que ellas mismas cuentan su situación y por qué llegaron a la cárcel. La serie, que ya cuenta con más de 3 millones de espectadores, ha logrado que muchas personas se sientan identificadas con sus personajes. Fox está muy presente y no es la primera vez que Fox lanza un mensaje reivindicativo en honor a la homosexualidad. Mismamente el pasado año la cadena organizó el matrimonio de varias parejas en directo durante el desfile del Orgullo, y un miembro de la pareja debía ser de un país donde no se reconoce el matrimonio homosexual. Una manera muy original y representativa de darle visibilidad a una injusticia tan extendida alrededor del mundo.